un saludo comunidad estudiantil este vídeo es el número 2 y trata sobre la convocatoria 2020 y ya se lanzó este primero de abril y ratañe particularmente a los aspirantes y aquellas personas que de alguna otra manera siguen a este canal y que si es que siguen formando parte de la comunidad estudiantil y que pues de alguna otra manera difunden el contenido y sobre todo esta convocatoria entre sus amigos familiares y conocidos como yo les había comentado en el vídeo anterior y se va a estar realizando una lista de vídeos una serie y aquí se van a estar enumerando este es el número 2 si esto es para llevar un orden el vídeo número 1 trató sobre cómo registrarse en la convocatoria que es la primera fase del proceso de admisión en la descripción de este vídeo estaré dejando el link correspondiente para aquellas personas que no se han registrado pues sigan paso a paso para que lo lleven correctamente pues bien ahora toca el turno de analizar esa convocatoria pues con respecto a las convocatorias anteriores y tal vez para darle una interpretación muy personal y pues no vamos a analizarla así como está para para eso pues ustedes la pueden descargar y la pueden leer a conciencia y la vamos a analizar pero ahora de manera gráfica esa convocatoria se caracteriza igual que las demás anteriores por contener cinco puntos los cuales vamos a estar analizando esos puntos pues son las denominadas bases la primer la primer base o el primer punto es la oferta de educación superior es decir perdón la oferta educativa es decir las carreras que ofrece las segundas requisitos en materia de informática y conectividad la tercera requisitos de documentación la cuarta proceso de admisión y pues la quinta sería ya la inscripción todas y cada una de ellas son importantes principalmente esas son las bases las dos primeras aunque parezca mentira es esto esto es lo principal para que uno pueda continuar con las demás sí porque recordemos de que para para todo proceso inclusive para cuando uno va va a solicitar un trabajo pues se nos piden unos requisitos y si no los cumplimos pues prácticamente no no nos no nos contratan o no conseguimos trabajos de esa manera lo debemos de de ver en estas bases sin embargo no quiere decir que si alguno carece por ejemplo en conocimientos de materia en cuanto la informática se refiere o si no tiene disponibilidad de internet o carece de un equipo no quiere decir que pues no pueda participar ya que pues siempre habrá alguna alternativa de solución bien vamos a analizar el primer punto la primera es la oferta de educación superior en este punto pues la una de nos ofrece 23 licenciaturas en esta convocatoria y 19 técnicos superior universitario tampoco vamos a profundizar en ello en la mecánica como voy a estar llevando a cabo este análisis y yo creo que les va a hacer de utilidad quizás quizás un poco es que aquí abajo estaré poniendo algunos tips estaré poniendo algunas pautas de acuerdo al número de la base que es que estaremos comentando para ello pues aquí está el primero es muy importante el análisis de la oferta educativa para que selecciones tu carrera porque es muy importante porque si uno no la analiza y luego pues no la analiza conciencia y luego uno selecciona una carrera y posteriormente uno se arrepiente va a ser muy difícil de hecho es imposible no se puede cambiar durante el proceso de de admisión la carrera si por ejemplo si yo seleccioné derecho y luego por error o porque no leí bien o porque pensé que será la que me gustaba y después decidí tal vez por una materia perdón por una carrera más técnica como desarrollo de software o telemática no voy a poder cambiar en pleno proceso de de admisión cambiarme a una carrera ya sea que lo haya seleccionado por error o porque simplemente pensé que esa carrera me me gustaba por eso es muy importante que analicen la oferta educativa en el portal de la una una vez se encuentran todas las toda la oferta educativa y cada una de ellas habla perdón cada una de las de las licenciaturas o técnico superior universitario pues cuenta con información suficiente en ese sentido pues también el otro tips que yo le estoy recomendando o lo estoy poniendo aquí es que estos puntos pues se tratan en la primer en la primer fase que registro y les estoy poniendo que tengan cuidado de seleccionar la convocatoria correcta si ya que a dos a escasos tres días de que se lanzó la convocatoria la convocatoria ha habido los errores de que seleccionan una convocatoria que no les corresponden cuando uno le pone aquí en en registro y le pone acceder para registrarse les aparecen las tres convocatorias diferentes que aquí las estoy enumerando especialidad maestría licenciatura y técnico superior universitario por alguna extraña razón se equivocan y seleccionan la primera o la segunda queriendo seleccionar técnico superior universitario ya que ahí se encuentra la oferta educativa a la cual desean aspirar las tres si las tres comparten el mismo portal o el mismo o el mismo sistema de exige sí para para el registro por así decirlo sí por lo tanto pues no hay mucha diferencia y al meterse se topan con la sorpresa de que registraron su curve y se les asignó un folio y seleccionaron o una oferta educativa pero de especialidad o de maestría sí y si eso llegase a ocurrir pues ya no van a poder retroceder sí ya porque la responsabilidad ya es del aspirante debe de estar consciente de qué es lo que está haciendo sí por eso yo estoy comentando este tipo aquí o esta sugerencia pasamos al siguiente punto que es el número 2 o la segunda base que es requisitos en materia de informática y conectividad como yo les había dicho esto es la base sin esto pues ya no se puede continuar sí por lo tanto todos los aspirantes deben de contar con los siguientes requerimientos tecnológicos es decir principalmente la conectividad y los equipos yo recomiendo enfáticamente inclusive para el registro y también para el estudio de su carrera que cuenten con un equipo de cómputo si no lo tienen es el momento de adquirir uno y pues puede ser una computadora pc puede ser una computadora de escritorio y tal vez una tablet el teléfono celular yo no lo recomiendo no digo que no sirva sino que lo pueden utilizar para casos muy específicos tal vez para leer o consultar información pero para realizar las tareas o llevar a cabo el proceso de admisión yo en lo particular no lo recomiendo y no estoy diciendo que no lo puedan utilizar y pues obviamente deben de tener internet estable si arriba de los 4 megas de ancho de banda por otro lado pues también se nos piden algunas habilidades tecnológicas debemos de tener los conocimientos suficientes o básicos en cuestiones de informática debemos de utilizar algunas aplicaciones sobre todo saber navegar en el internet la famosa triple w y manejar herramientas de comunicación entre las básicas o la principal está el manejo y uso de correo electrónico actualmente las nuevas generaciones casi no hacen uso del correo electrónico pero la una de le da cierta formalidad y todo lo los comunicados independientemente de que se den en la plataforma ya cuando ustedes estén un poquito más avanzados en el proceso de admisión inclusive cuando sean estudiantes pues toda la comunicación va a versar a parte de la oficial en el portal va a ser a través de correos electrónicos por eso yo les comentaba que si ustedes no reúnen estos dos requisitos pues prácticamente estarían en franca desventaja pero vuelvo a insistir esto no quiere decir que no puedan registrarse sino sino que pues existen alternativas de solución y pues sería cuestión de que uno se organice y vaya adquiriendo principalmente las herramientas los medios y desarrollando los conocimientos y habilidades y el tips que yo les estoy dando acá nos dice que en las convocatorias pasadas y yo considero que también en esta porque no le veo mucho cambio se evalúan los conocimientos básicos de informática que quiere decir con eso que pues vayan repasando vayan estudiando los conocimientos básicos de informática sobre todo los procesadores de textos que es como se utilizan las hojas de cálculo las hojas de presentaciones cómo se navega en internet que significa internet todo eso lo pueden consultar en google si no tienen conocimientos pues porque por ahí va a haber un pequeño cuestionario o unas encuestas y entre ellas el tema es informática bueno así era el año pasado y las convocatorias anteriores y supongo que ese tema no lo van a poder quitar ya que es básico y pues esto en donde se va a ver en qué etapa aquí se va a ver en la tercera conocimientos y habilidades transversales y específicas aprovechando pues informática sería una habilidad transversal y las específicas ya serían de acuerdo a su carrera aquí va a haber una serie de cuestionarios se supone que no hay un examen como tal de ingresos sin embargo estas son algunos cuestionarios son como son como unos son cuatro alrededor de cuatro cuestionarios si no es que me estoy excediendo por uno o me faltaría uno los que se tendrían que responder y esos tienen una ponderación se tienen que pasar pues porque ya la siguiente etapa que es la cuatro pues sería el resultado bien continuamos con la segunda con la tercera base que son los requisitos de documentación y pues como todo mundo ya sabe si uno ya leyó la convocatoria necesitamos el acta de nacimiento certificado de bachillerato la curva identificación oficial y un comprobante de domicilio son cinco documentos que se nos están pidiendo anteriormente pues se nos pedía un sexo que era una foto por ahorita no se nos está pidiendo y todo esto se nos está pidiendo de manera digital pero si uno lee la convocatoria se nos dice que pues el expediente electrónico perdón el expediente del estudiante consta de dos versiones un expediente electrónico o digital que se integrará desde la desde la etapa de registro y posteriormente ya cuando uno se inscriba se va a completar el documento digital y la otra versión sería el físico es decir los documentos tangibles de alguna otra manera los tenemos que entregar ya la una de nos va a hacer llegar el procedimiento de cómo habría que entregarlos y las fechas exactas para entregarlos yo aquí voy a estar comentando solamente en este vídeo lo que es el formato digital por lo tanto se nos pide el acta de nacimiento y se nos piden dos archivos el primero de ellos pues tiene que ser la parte enfrente del acta de nacimiento y la parte de atrás que es reverso inclusive si la parte de atrás no contiene datos se puede poner un ojo en blanco y el certificado de bachillerato igual son dos archivos y que habría que tener a la mano el anverso que la parte de enfrente y el reverso que la parte de atrás si el certificado no contiene nada en la parte de atrás de todas maneras habría que integrarlo como archivo también se nos va a pedir la curve esto pues uno ya la puede bajar de internet y debe ser actualizada si actualizada y pues solamente la parte de enfrente es un archivo se nos pide una identificación oficial mayormente es el line la credencial para votar que pues contenga una fotografía y que contenga la firma en ese sentido podemos escanear un documento una hoja y en un solo lado que contenga la parte de enfrente y la parte de atrás de la de la de la credencial y se nos pide un comprobante domicilio puede ser el compro el recibo de luz el de teléfono o el de agua si y también solamente se nos pide de un solo lado todo eso lo debemos de tener en dos maneras en físico y en digital si pero específicamente para la primera fase de registro solamente se va a subir el certificado por el momento ahorita vamos a ver el tips que le corresponde a esta a esta base a la base número 3 sí y nos dice que los formatos deben ser de acuerdo a la convocatoria y de acuerdo ya el registro que ya se empezaron a que ya se empezó a hacer algunos aspirantes ya lo hicieron y han ratificado que el formato es imagen anteriormente se había anunciado hasta en redes sociales que el formato iba a ser en pdf sin embargo puede ser que se pueda subir en pdf pero la convocatoria si ustedes la leen nos dice que que es jpg que es de imagen y el tamaño mínimo es de 20 kb y el máximo es de un megabyte es decir 1024 kb si ustedes están subiendo un documento y no lo logran subir a lo mejor no reciba ningún aviso pero puede ser que o es muy chico o se pasa mayormente esto sucede porque utilizamos la aplicación de nuestro teléfono y tomamos foto o lo escaneamos nuestros teléfonos actualmente toman resoluciones a aquí no dice un megabyte toman resoluciones arriba de 2 megabytes hay quienes tienen hasta 8 y hasta 12 megabytes sí entonces en una sola foto esas son demasiadas grandes por lo tanto tenemos que reducir el tamaño sí que sea a 1024 existen aplicaciones en internet pueden ustedes google arlo o en su defecto si tienen algún conocido que tenga conocimiento de informática pídame que les baje el tamaño sí para que sea menor a 1024 pero que no sea inferior a los 20 kb o si tienen y si están elaborando los servicios de un cibercafé pues pueden ir allí y proporcionen esas dimensiones y ya van a saber qué hacer para que pues no se les dificulte a la hora que estén entrando al registro porque porque muchas veces no no estamos preparados y creemos que ya contamos con todos los documentos y entramos a la aplicación y pues se nos bloquea nos saca y luego ya no podemos entrar se nos pasa el tiempo y hasta podemos bloquear nuestra cuenta creemos que está bloqueada pero simplemente pues hay algunos datos que se guardan en el caché del navegador y pues vamos a tener serios problemas por eso es de que antes de hacer el registro deben de estar ustedes preparados ya con la documentación y pues este es uno de los objetivos de este vídeo de analizar exactamente la convocatoria porque pues la convocatoria está ahí en el texto está solamente escrita pero de la convocatoria a la práctica dista mucho es otra cosa sin embargo el documento rector de este proceso de admisión sigue siendo la convocatoria todo lo que esté ahí contemplado de alguna otra manera se lleva y se tiene que respetar posiblemente se haga de una forma diferente pero al final de cuentas es el documento principal y el tips que le estoy dando como ya comentaba debe ser en formato jpg y donde vamos a entregar estos estos documentos pues se van a entregar en la primera etapa y solo se va a subir el certificado por los dos lados quiere decir que voy a tener archivo 1 y archivo 2 y posiblemente en las inscripciones siempre ha sido así se van a entregar en formato digital los otros cuatro documentos y ya cuando uno se va a inscribir se nos va a pedir si no debemos estar pendientes y en cualquier etapa del proceso se nos puede solicitar pero exclusivamente en el registro solamente debemos de subir el certificado de bachillerato si bien continuamos con el siguiente punto el siguiente punto pues sigue siendo el mismo que es los requisitos solamente que un poquito más extendido la pregunta sería pues cuando lo voy a entregar este cuándo y por qué medio de forma física estos cinco requisitos que se nos están pidiendo y posiblemente la fotografía pero ya ya en físico pues lo tenemos que entregar de otra manera armar un expediente un folder y meterlos ahí físicamente y llevarlos y los entregamos a las oficinas de la una de si puede ser si nosotros vivimos en el estado de méxico o cerca de esa ciudad pues vamos físicamente y lo entregamos la mayoría que vivimos si no es que todos los que vivimos en provincia en alguno en algunos de los estados pues utilizamos el servicio de mensajería o paquetería yo pues recomiendo de hl ya que es el servicio que he utilizado y pues cuentan con muy buen servicio y aquí pongo el tips se dará a conocer el procedimiento para la entrega física de documentos a través del correo institucional si recordaba si si recordamos un poquito yo acá les había dicho que uno de los requisitos sería saber manejar el correo un correo electrónico la una vez cuando ya seamos estudiantes en el proceso de inscripción se nos va a otorgar una cuenta de correo electrónico institucional es decir de estudiantes y entonces a través de ese correo se nos va a indicar las fechas exactas y la forma en que uno va a enviarlos de todas maneras en su momento se publicarán oficialmente por parte de la una de algún manual o algunas guías para el envío de estos documentos y cuando exactamente se dará pues en la fase 7 es al inicio de clases una vez iniciado el semestre ahí se nos va a estar proporcionando la información correspondiente ya sea que sea a través de correo electrónico institucional pero también en el portal de la una de suelen publicar esas fechas de entrega del expediente físico pasamos a al cuarto punto de la convocatoria que se refiere al proceso de admisión si por primera vez en todas las convocatorias que ha lanzado la una de si bien es cierto que se encuentra inmerso el proceso de admisión en las convocatorias no se ha estado o no se había separado o identificado así por etapas ya la una de de forma oficial ya lo está haciendo yo en mis anteriores análisis de convocatorias yo separaba lo que es el proceso de admisión y las dividía en etapas o en fases ya la una de también está haciendo lo mismo y pues lo está haciendo de la siguiente manera para la una de dice que hay ciertos ciertas ciertos pasos o fases que son siete el primero y les da una fecha y ya otorga el número de días el primero es el registro que ya se está llevando a cabo y que son 15 días para registrarse y comprende del primero de abril al 15 de abril si si uno se registró hoy o ayer o antier que fue primero de abril pues ya no tiene nada que hacer solamente tiene que esperar si durante esos 15 días o el resto de esos 15 días pues tiene que esperar inclusive hasta el día 18 tiene que esperar pues para que para que realice la siguiente fase pero aquí aquí hay como una pequeña trampita el simple hecho de que yo me registre no quiere decir que pasen automáticamente acá y por qué no porque depende como haya hecho el registro si mi registro quedó incompleto y yo pienso que si lo realice la una de lo va a revisar por eso es que da tiempo del 15 al 18 prácticamente estamos hablando del 16 y 17 en dos días estaría revisando si si el registro que uno hizo se hizo bien y se hizo y pero si si se hizo mal es decir si no se subieron los documentos o si de dos documentos que faltó uno en este caso es un solo documento pero recordemos que son mínimo son dos archivos uno de enfrente y otro es de reverso y es del certificado si si ese certificado no se subió correctamente o no se finalizó el proceso o faltó algo por hacer algún detallito pues simplemente no pasamos si aunque ustedes hayan dicho yo lo acomplete si me registré pero pues todavía se va a revisar bien ahora si uno cree que ya lo revisó y está seguro de ello pues simplemente tiene que esperar al día 18 del día 18 al día 30 y se tiene 13 días para que uno se registre yo recomiendo enfáticamente de que si tienen algunas dudas no se registren el mero día el mero 18 o el 19 o el 20 sino que indaguen un poquito yo en su oportunidad estaré haciendo algún vídeo no puedo estar adelantando vídeos sobre esto porque cada convocatoria es diferente en la una de creo que tiene este vicio cambia las convocatorias cambia el proceso algunos detalles los cambia constantemente entonces tal pareciera que en lugar de beneficiarnos ponga algunas algunas trabas por así decirlo y pues este y uno está confiado y piensa que es como antes pero no por eso yo no puedo estar adelantando el contenido para el perfil sociodemográfico lo único que puedo recomendar es que vean en este canal hay vídeos acerca de cómo se llena el perfil sociodemográfico con base a las convocatorias anteriores y que ustedes pues se vayan documentando y sepan más o menos de qué se trata pero como les vuelvo a repetir no vayan a las carreras al menos de que no lo creo yo conveniente que lo hagan por por bloques es decir de acuerdo a la letra del primer apellido de cada estudiante pero no lo creo porque eso no ocurrió acá entonces tenemos 13 días solamente para llenar un el perfil sociodemográfico el cual no tarda mucho cuando muchos se llevarían unos 20 minutos son datos que uno que uno ya sabe son datos escolares académicos de trabajo familiares sociales inclusive allá hay algunos cuestionamientos en cuanto que tanto uno sabe de de informática pero todos son opciones múltiples ya uno solamente va seleccionando y la tercera que es conocimientos y habilidades transversales pues aquí nos dice que va a comenzar del día 13 perdón tiene 13 días y es del día 13 al 26 de mayo esto yo lo voy a remarcar si yo lo considero importante para mí es la etapa más difícil ya que tiene ponderación es decir tiene alguna calificación y dependiendo de eso pues uno pasa todas las etapas cuentan pero si uno por ejemplo no llenó o ha completado el perfil sociodemográfico si no lo completó pues no se le va a activar esta fase es esta etapa cuando uno intente ingresar acá le va a decir que pues no se llenó el perfil sociodemográfico o no cumplió con esta etapa y pues le van a dar las gracias por haber participado en el registro y que esperen la siguiente convocatoria lo mismo pasa acá entonces aquí son una serie de cuestionarios creo que son si no mal recuerdo son tres de conocimientos y habilidades transversales y creo que es uno de conocimientos y habilidades específicas si eso ya lo expliqué en el anterior punto bien por el momento no hay guías existe una guía del 2018 pero no es una guía como tal es es más o menos el temario o los temas que uno pudiera estudiar o repasar yo recomiendo enfáticamente de que entren a la página oficial de la de la ceneval y le bajen las guías estudian las guías son muy completas nos podemos basar en de esas sobre todo para las habilidades específicas inclusive también los conocimientos transversales que es la comprensión lectora el uso de del internet o los conocimientos de informática y también el pensamiento matemático que no es otra cosa más que las matemáticas obviamente en un en un grado pues de nivel bachillerato y la cuarta fase aquí no hay que hacer nada solamente cruzar los dedos y para saber si fuimos este si pasamos o no pasamos que van a ser tres días durante esos tres días pues se van a estar publicando los resultados que es del día 5 al 7 de junio aquí pues si pasamos pues felicidades y si no pues espera otra convocatoria para volver a aplicar y en la quinta fase o etapa son las inscripciones aunque hayamos pasado sí y aunque estemos sonrientes todavía podemos reprobar vamos a poder probar si no nos inscribimos de qué sirve de que hayamos pasado estas tres esas cuatro fases si se me pasó la fase de inscripción no la hice entonces estaré fuera y estaría aplicando a otra convocatoria tendré que yo esperar hasta que se publique sí por lo tanto hay que estar hay que estar muy al pendiente de todas las fases y de las fechas y aquí solamente es inscribirse entregar el resto de los documentos y seguir las indicaciones y en el proceso de inscripción se supone que uno registra las asignaturas que va a cursar aquí hay algo algo nuevo aquí cambiaron el orden porque antes de las inscripciones había y era el curso de integración a la vida universitaria en línea el famoso propedéutico este estaba acá sí y este estaba acá era la última fase sin embargo pues así lo lo pusieron así lo puso la unadem en su proceso de admisión primero se inscriben y luego se lleva el curso propedéutico aquí también hay una interrogante que esto pues no lo vamos a saber hasta que estemos cursando si esto tiene algún valor algún peso que sea calificable es decir si habría la si existiera la posibilidad de reprobarlo o si tiene alguna calificación en específica y si uno no lo lleva qué pasa si va a poder continuar o no o si sí lo lleva qué qué calificación tendría asignada si se supone que acá ya uno ya se reescribió por lo tanto el curso propedéutico pudiera ser que no fuera importante para para la decisión si continúa el estudiante o no pero si es importante en el sentido de que es como una simulación si de cómo el estudiante va a interactuar en las aulas y con sus compañeros con los profesores como va a realizar tareas y cada cuando y todas las herramientas que ahí se ven por eso es muy importante y es la etapa que más tarda ya que son 20 días y la última fase pues ya es el inicio de clases aquí pues ya no habría nada que hacer y pues comenzaría el 6 de julio y pues yo estoy poniendo aquí como un cohete porque pues apenas ya 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 el 6 de julio ustedes estarían estarían despegando prácticamente para alcanzar la meta que es terminar su carrera y el último punto que es la quinta es la quinta base del proceso perdón de la convocatoria pues ya no lo voy a comentar porque se refiere a la inscripción y estoy aquí aquí ya ya está ya 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 lo acabo de mencionar dentro del proceso de admisión que la una de pues ya definió sí y pues el tip corresponde perdón el tips correspondiente o la nota o lo que uno debe debe de observar es que el ingreso a la una de está sujeto a la capacidad instalada y a las etapas del proceso de admisión esto habría que tenerlo muy en cuenta porque porque en la convocatoria pasada hubieron registrados cerca de 80 mil aspirantes y es decir la demanda fue mucha demasiada fue es una de las convocatorias es la más demandante es donde hubo más registros la última convocatoria si más más aspirantes registrados sin embargo hay que ser realistas no se puede atender a los 80 mil no superaría por mucho la capacidad que la una de puede atender de esos 80 mil siguiendo todo el proceso 40 mil no llegaron a inscribirse se quedaron en pleno proceso y de esos 40 mil según mis cálculos y y el análisis que yo he realizado se quedaron si alrededor de 20 mil son los que se quedaron ya continuaron en su primer semestre porque porque durante el durante los primeros días pues no no registraron asignaturas o simplemente a pesar de que se a pesar de que de que pasaron pues no se se inscribieron entonces yo calculo que para este año yo calculo que solamente habría cupo para 30 mil estudiantes puede ser un poquito más ojalá y sea más ojalá que se llegue a los 50 mil o a los 100 mil pero pues recordemos que ahorita va a haber va a haber mucho auge por la situación de la pandemia que es que que estamos pasando y mucha gente pues va a preferir estudiar en línea y sobre todo que la una de pues está haciendo mucha publicidad tiene sus redes sociales muy activas y también mucha gente anda anda preguntando inclusive el año pasado hubo spot en radio y en televisión y no dudo que esté también en esa convocatoria se haga la publicidad la misma si no es que más por eso entonces yo recomiendo que de alguna otra manera pues sigan a este canal ya que yo yo aquí estaré orientando en la medida de mis posibilidades todo el proceso de admisión subiendo este tipo de contenidos cuya única finalidad es de que tú llegues logres inscribirte a tu carrera aquí en la una de pues bien ya ya analizamos los cinco puntos de la convocatoria de otra perspectiva ya 100% gráfica y no tan plana tan textual ahora pues daré mis mis comentarios finales sobre el análisis lo que yo pude observar a grosso modo el primero el primero de ellos es que los requisitos son los mismos excepto de la fotografía esto es para el proceso de de admisión que está aquí en la convocatoria y también otro punto que es eso sería como si lo quisiéramos ver sería como algo a favor ya que es un requisito menos para el registro sólo se subirá el certificado de bachillerato ese sería otro otro punto a favor también las etapas o fases del proceso son las mismas sólo sólo que se ha aplicado se están aplicando en orden diferente que era lo que yo les decía principalmente dos de ellas cambiaron de posición ahorita es uno se inscribe vamos a ponerle como y en ese de inscripción y luego hacemos el curso el curso propedéutico que es el curso de integración en la vida universitaria así está estipulado antes era el curso propedéutico y luego la inscripción eso fue lo único que cambió en cuanto a las etapas otro otro punto a favor que es el más resaltable a mi juicio es que ahora la una de él incluye un proceso de admisión como tal como yo les comentaba ahora lo lleva a través de una página web y obviamente a través del sigue siempre se va a estar llevando en el sigue pero anteriormente no se tenía un apartado como ahora donde se encuentran las las siete fases del proceso de admisión que ustedes ya lo analizaron sí que se comienza con el registro después sigue con el cuestionario que es el estudio socioeconómico posteriormente están las los conocimientos habilidades transversales y específicos luego viene el resultado posteriormente viene la inscripción y luego el curso y a final de cuentas viene el inicio de clases así lo tiene estipulado en una página y a través de esa página se va a estar accesando a la los siguientes a las siguientes fases y esta página va a conmutar sí o va a vincularse al sigue y en el sigue pues se va a estar llevando todo el procedimiento eso es lo rescatable ya está más organizado anteriormente pues se puede segura tiene que mulher ahorita a los Ground parents p lógica desde la página webano 4 Ya que son nuevos como aspirantes te vrais pero pues en este sentido cambio pues para mejorar Y un punto en contra es que en la convocatoria no se contempla la oferta educativa para mexicanos radicados en el extranjero. En las anteriores convocatorias cuando uno analiza el punto número uno que es la oferta educativa vemos que tenemos una lista de las licenciaturas e ingenierías y después tenemos una lista de los técnicos superior universitarios. Y por ahí venía por ejemplo en algunos venía marcados con algún color y venía una nota donde decía que las que estaban marcadas eran la oferta educativa para los estudiantes o aspirantes que son mexicanos pero que radicaban en el extranjero. En esta convocatoria pues no está marcada al parecer no van a poder aplicar para esta convocatoria y pues a lo mejor pudiera ser de algún tipo de error pero no lo creo. Lo que pueden hacer los compañeros, los paisanos que están en el extranjero lo que deben de hacer es levantar un ticket o tratar de comunicarse con la UNADEM para preguntar sobre esta situación. Y si es así, si no van a aplicar para esta convocatoria pues que le definan más o menos cuándo o en qué convocatoria pudiera salir la oferta educativa para los mexicanos que radican en el extranjero. Otro punto que pudiera encasillarse como a favor es de que el tiempo del proceso se redujo. Todo el proceso pues antes era más largo porque pues comenzaba si no mal recuerdo pues salía la convocatoria en febrero. Y más o menos pues terminaba todo el proceso terminaba en junio pues ahora se redujo ahora comenzó en abril y pues todo el proceso va a terminar igual en junio. Entonces en cuanto a eso pues si se redujo y otro punto que también se puede considerar a favor es que el curso propedéutico se acortó pues ahora son de 20 días. Anteriormente era de un mes, un mes y medio, un mes con 15 días o un mes, 20 días o casi dos meses. Entonces si se redujo por lo tanto pues esa convocatoria pues trajo más puntos positivos que negativos. Así yo lo veo. Sin embargo como yo les había comentado una cosa lo que está plasmado, lo que está escrito y otra cosa es ya la práctica como se lleva. No tendríamos mayor problema si seguimos paso a paso, si leemos, nos documentamos y estamos preparados con todo antes de iniciar cada fase. Y pues este ya la próxima fase ya a manera de recordatorio aquí está marcada como número uno que es la fase actual que es el registro. Si, va a terminar hasta el día 15 y la próxima fase va a ser la número 2 que es el perfil sociodemográfico, si, que estaría más o menos ubicada aquí. Yo dividí esta pista, si, de carreras. Yo la dividí en 7 que son las 7 fases, si, esto lo expliqué en el anterior video. Y ya para finalizar, pues el próximo video que estaré haciendo sería, tendría como título tentativo es como saber si mi registro lo hice correctamente. Si, considero que se debe de hacer un tipo de material aclarando varias dudas, ya que como dije, todas las fases cuentan y si uno no realizó correctamente el registro, pues no va a pasar a la siguiente fase. No se le va a activar o simplemente le van a mandar un mensaje a la hora que entre de que, pues, no, no es posible que continúe. Por lo tanto, pues, es importante realizar este video para que ustedes sepan si lo hicieron correctamente, si, si y si no. Si no lo hicieron correctamente, pues todavía están a tiempo de corregir. Si, no todos, dependiendo del error que hayan cometido, si, todavía tenemos hasta el 15 para que uno pueda corregir o pueda, este, a completar lo que le hizo falta, si. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Si fue de utilidad, te invito a que le des un like, a que lo compartas, a que te suscribas a este canal si es que no lo estás. Y activa las notificaciones, ya que le estaré dando seguimiento al proceso de admisión una vez en 2020. Si tienes alguna duda o comentario, te invito a que la realices en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo video tutorial.